Esta era la cara de Cristiano Ronaldo después de varios intentos y de no lograr marcar el tan ansiado primer gol con el Al Nasser. El equipo de Ronaldo iba abajo en el marcador y Cristiano buscaba por todos los medios el empate. Al minuto 23 Cristiano tras un gran control y ataque lograba marcar lo que significaba su primer gol. Posta y adentro una gran definición en lo que parecía el primer tanto del portugués en Arabia. Con lo que no contaba Cristiano era con el fuera de juego al inicio de la jugada. Ronaldo estaba en offside por lo que el gol no subió al marcador. Después de este tanto anulado Cristiano tuvo otra chance. Remate de un compañero que pega en el poste. El rebote le queda a Cristiano que busca rematar y la mandó muy lejos de la portería. Un blooper de Ronaldo que no le estaba saliendo las cosas en esta jornada. Para rematar la mala racha de Cristiano tuvo otra chance de gol frente a la portería. Esta vez fue el larguero que le dijo que no. Así terminaba el primer tiempo de Ronaldo. Muy ofuscado, molesto e impotente por todo lo que acababa de pasar. Ronaldo no encontraba su gol. El Al Nasser iba abajo en el marcador pero todo cambiaría con una falta en el área. Se jugaba al minuto 91. Falta dentro del área y penal para el Al Nasser. El encargado de ejecutar el tiro fue quien más sino el mismo Cristiano Ronaldo. El portugués recogió el balón, lo acomodó en el punto, respiró profundo y marcó su primer gol con la camiseta del Al Nasser. De esta manera desde los 12 pasos ha sido el primer gol de Cristiano Ronaldo. Un disparo fuerte al centro para poner el empate y gritar su primer tanto en Arabia con la camiseta del Al Nasser. Después de un partido lleno de frustraciones finalmente Cristiano tuvo su recompensa. Logró marcar el gol del empate. Esperemos que este gol sea el definitivo para abrirle el arco a Ronaldo en Arabia. ¡Gracias! ¡Gracias!